Sky, ves, con cuidado que te van a ver. Ya están dentro, Everest, ya están dentro. Sky, mira, corre, corre, ven. Podemos espiarles por la ventana, mira. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién hay por ahí? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Manita Chucherías Suscríbete a mi canal ¿Qué pasa? ¿De qué os reís tanto? Si es verdad, ¿de qué os reís? Si os oye desde la otra punta. Es que estamos leyendo el libro de Miquel y de Leo. ¿El libro de Miquel y de Leo? Los niños del canal de YouTube Miquel Tuve. Sí, los mismos. Anda, pero si a mí me encantan, son súper divertidos. Pues si te gustan sus vídeos, el libro, bueno, te va a encantar. Mira, mira aquí. Leo es un poco travieso. A ver. Mira qué chula la portada. Y la dedicatoria está por aquí. Y lo firman ellos, Miquel y Leo. Hola. Anda. ¿Qué os parece si nos lo llevamos esta noche para leerlo en la fiesta de chicos? Sí. Sí, sí, qué buena idea. Vale. Y mirad qué he traído yo. ¿Qué es? Un puzzle de la patrulla canina. ¡Bien! Será divertido también. Sí, genial. Chicos, ¿qué estáis tramando? Ups, es que nadie le había contado nada a las chicas. No. Uh-oh. ¿Qué es eso que nos teníais que contar? Chicas, es que hoy vamos a hacer una noche de chicos. Chicos, como vosotras hicisteis el otro día una pijamada, pues nosotros haremos una pijamada, pero solo chicos, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? ¡Hala! Pero eso se avisa antes. Nosotras os avisamos con antelación. Bueno, nosotros os avisamos ahora. ¿Qué pasa? ¿Y qué vais a hacer en vuestra noche de chicos? Eso no se dice. Es cosa de chicos. Las chicas no lo pueden saber. Pues vaya. Vamos, Everest. Sí, vamos. Ya lo descubriremos nosotras. ¿Creéis que se han enfadado? No creo. Es una chorrada. Ya. Bueno, venga, vamos. Vamos a preparar la casita. Todo tiene que estar listo para nuestra super noche. Sí. Todo listo. Mirad, aquí tenemos la camita donde dormiremos. Con la manta de astronautas, por si tenemos frío. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Aquí tenemos el puzzle de la patrulla canina y el libro de Miquel Tuve. ¡Bien, bien! ¿Y esto? ¿Qué es? Esto es por si tenemos hambre y sed. Un poquito de agua. Unos limones y unos plátanos. Unos limones y unos plátanos. Ya podríais haber traído unos bocadillos de chorizo. Bueno, venga, chicos, ¿por qué empezamos? ¿Creéis que empecemos por el puzzle? Vale, vale, vamos a hacer primero el puzzle. ¡Venga! Mirad, podemos hacer este. Sí, aquí estamos todos. Estamos jugando con Ryder, qué divertido. Pues venga, manos a la obra. Skybes, con cuidado que te van a ver. Ya están dentro, Everest, ya están dentro. Ups, pero tienes razón, desde aquí me verán. Tenemos que buscar otra forma para poderles espiar. Sky, mira, corre, corre, ven. Podemos espiarles por la ventana. Mira, ¿por la ventana? Pues no es mala idea. Sí, sí, por ahí seguro que no nos ven. Pero, Everest, esta ventana está muy alta. Sí, es verdad, está un poquito alta. Tengo una idea. Súbete encima mío, Sky. Sky, y me cuentas lo que están haciendo. Venga, que yo ya estoy preparada. Vale, vale. Vamos a ver si me hubiese traído mi avioneta. A ver. Everest, pero pesó un poco, ¿eh? ¿Vas a poder conmigo? Claro, Sky, venga, va. No perdamos más tiempo. Vale, vale. Venga, ponte. Allá voy. Ay, pues sí que pesas, ¿eh? No te muevas tanto. No me muevo, Everest. Estoy intentando subir. Casi estoy, casi estoy. Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Un poquito más. Ya estoy. Sí, ¿qué ves, qué ves? A ver. Ajá. Los veo, los veo. Veo que tiene una cama. Se han llevado la manta de astronautas. Y veo que están haciendo un puzzle. Un puzzle de la patrulla canina. Hola. ¿Y tienen algo de comer? Pues no lo sé. Déjame que vea. Sí, sí, se han llevado cosas de comer. Tienen plátanos. Y agua. Y limones. Hola. Qué raros que son los chicos. Nosotros llevábamos galletas y yogures y pétis suiz que estaban más buenas. Venga, Sky, que pesas mucho. Ay, 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 ay. Ay, Sky. Ay, no te muevas. No te muevas. Ay, 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 ay. 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 Ay, no. Oh, ¿qué ha sido eso? No sé, chicos. Viene de la ventana. Sí, el ruido viene de la ventana. A ver si van a ser fantasmas. No, Raven, los fantasmas no existen. Oh, bueno, bueno, pero por si acaso... Vamos a ver quién anda merodeando por nuestra casita. ¿Qué ves, Chase? Aún nada. A ver... ¿Quién hay por ahí? Oh, oh. ¿Qué pasa? Chicos, no os vais a creer a quién tenemos por aquí. Oh, oh. Me parece que nos han visto. ¿Quién? Son las chicas. ¿Las chicas nos están espiando? Pues eso parece. Venga, vamos. Vaya, ¿qué lío nos hemos metido? Skye, me parece que vienen. Vaya bronca nos va a caer. Vamos, chicos. Ahí están. Pero, chicas, ¿qué hacíais que nos estabais espiando? Oh, sí. Bueno, es que teníamos curiosidad a ver qué hacíais. Sí, no sabemos qué hacen los chicos en una noche de chicos. Pero eso no se hace. No se espía a nadie. No, no, es de mala educación. Oh, ya, es verdad. Tenéis razón. Lo sentimos, chicos. Sí, sentimos haberos espiado. Bueno, os perdonamos, chicas. Pero ahora tendréis que marcharos, que aún nos queda mucha noche por delante. Vale, vale. Gracias por perdonarnos. Y no lo volveremos a hacer más. Que os lo acabéis pasando muy bien, chicos. Vale, chicas. Mañana os contamos. Vale. Y que os aprovechen los plátanos y los limones. Manitas, al final hemos podido celebrar nuestra noche de chicos. Menos mal, porque qué cotillas las chicas. ¿Habéis visto? Nos estaban espiando. Menos mal que luego se han dado cuenta que eso no se hace. ¿Os ha gustado el vídeo, chicos? Pues darle manitas para arriba. Compartidlo con todos vuestros amiguitos. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Os vamos a hacer una pregunta. A ver quién se acuerda que teníamos en la casita de comer. Quien se acuerde que lo deje aquí abajo en comentarios. Y antes de irnos, vamos a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para Karol Yadmira Vendaño Gamboa, de México. Otra para Shaine, la amiga de Heidi. Otro besito para Steven, de Umigumi. Otro para Giselle, de 6 años. Y el último besito de hoy para Camila González Salazar Flores, de Estado de México. Y a todos, chicos, ¡nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!